A pesar de los protectores y todas las personas mayores de edad. Caos y aglomeración. Esto es lo que se reporta en algunas sedes de votación a primeras horas del día. De 7 a 9 de la mañana estaba prevista la votación de abuelitos, mamitas embarazadas y personas vulnerables. ¿Por qué no? A ver, diga usted, yo también tengo mis 72 años y así estoy queriendo asumir, porque no debemos estar haciendo hacerlo para ser tantos que son los adultos que somos. Lamentablemente, algunas mesas de sufragio aún no están instaladas. Esto debido a que muchos miembros de mesa no han asumido su responsabilidad cívica. ¿Pero dónde están las vacunas? Han vacunado policías, han vacunado políticos. De esta forma, largas colas se registran a las afueras de colegios y demás centros adaptados para el día de hoy. Por el momento se espera el posible reclutamiento de jóvenes que puedan ser miembros de mesa. Incluso las autoridades están pasando por las calles para pedir voluntarios. Recordemos que las personas adultas mayores no pueden asumir esta responsabilidad, pues son población vulnerable frente al coronavirus.